Esta vida que yo llevo algún día se encargará Esta vida que yo llevo algún día se encargará Adiós, adiós, ven la mía, yo ya me voy, tú te quedas Adiós, adiós, ven la mía, yo ya me voy, tú te quedas Un piquita, un piquito, no os daré con un piquito Un piquita, un piquito, no os daré con un piquito Caray, tu pasa, mi mancha, soltera, te haga mi quita Caray, tu pasa, mi mancha, soltera, te haga mi quita Estoy como el gallo giro en tu mano pa' la pelea Pidiéndole a los galleros que me suelten a cualquiera Para dejar mi jugada, todita la gallada Caray, tu pasa, tu pasa, tu pasa, tu pasa, tu pasa, tu pasa Prandomilla, tú pasa, tu pasa, tu pasa, tu pasa, un juego deはいånga Paranayajá, tu pasa, su aplica findings, víctima, sunna, falla De las altas thorns que la nevada De tu ligo zon con lágrima en 3 y 2 De tu ligo zon con lágrima en 3 y 2 De tu ligo zon con lágrima en 3 2 ¡Gracias!